vamos a explicar cómo hacer una incubadora casera en un congelador de frigorífico paso a paso todos los vídeos que forman parte de la construcción de esta incubadora detalle a detalle los puedes encontrar en este enlace perteneciente a nuestro canal principal y también en la descripción de este vídeo en primer lugar fijamos unos cáncamos en el techo de nuestra incubadora por el cual enrollaremos la resistencia de silicona ponemos los conectores a la resistencia para proceder a montarla sobre los cáncamos que hemos puesto anteriormente en el techo vamos pasando la resistencia de silicona por los cuatro cáncamos que pusimos describiendo un cuadrado mientras tanto vamos preparando nuestro termostato en este caso un termostato digital decimal cogemos dos aros metálicos a los cuales le soldaremos una sujeción que irán en el lateral de la incubadora atornillaremos uno a cada lateral su diámetro tiene que ser el suficiente para que entre un vaso de agua su misión la humedad relativa en nuestra incubadora pasamos a otro de los componentes el ventilador pondremos un trocito de goma en cada uno de los tornillos que nos servirán como separadores del techo y amortiguación para absorber vibraciones y ruidos una vez conectado y montado lo colocaremos en el techo justo en el centro del cuadrado descrito por la resistencia de silicona mientras en el exterior de la incubadora afianzamos el termostato para comenzar su conexión y cerca del termostato también colocaremos una ficha de empalme pondremos un enchufe para suministrar corriente a nuestra incubadora y comenzaremos con las conexiones de la resistencia de silicona y el ventilador a la ficha de empalme y ya desde ahí casi a punto de finalizar el montaje directamente al termostato y antes de continuar no podemos olvidarnos de los agujeros para la renovación del aire interior de nuestra incubadora llega el momento de administrar corriente y proceder al ajuste programación y calibración del termostato ayudados de termómetros e hidrómetros procedemos a la medición de temperatura y humedad relativa en el interior una vez finalizado el montaje le hacemos una primera prueba de incubación con huevos de codorniz y a los 18 días este fue el resultado decidimos hacerle otra prueba de incubación en este caso con huevos de gallina y después de 21 días de incubación también obtuvimos una buena respuesta este fue el balance de las dos incubación 72 huevos de codorniz 59 pollitos y 13 huevos sin salir 2 con pollito formado y 11 huevos claros 9 huevos de gallina 6 pollitos y 3 huevos claros 1 falleció pocas horas después todos los vídeos que forman parte del paso a paso para la construcción de esta incubadora casera la tienes en este enlace que aparece aquí arriba que es el enlace de nuestro canal principal incubadoras caseras también en este enlace donde tienes nuestro blog donde están todos los vídeos y a pie de este vídeo te dejaremos todos los enlaces que forman parte uno por uno de todos los vídeos para que puedas hacer esta incubadora paso a paso que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y ¡Gracias!